Son los casos de familia muy sensibles y complejos a la hora de impartir justicia en los tribunales populares de Cuba, tomando en cuenta que no pocos incluyen a menores, el rol del equipo técnico asesor multidisciplinario deviene esencial en la toma de decisiones. Esa estructura complementa el trabajo de los jueces y permite evaluar acertadamente los conflictos de familia. Especialistas de la rama de la psicología, la actividad comunitaria, la Federación de Mujeres Cubanas y otros contribuyen a la mejor solución en los procesos judiciales de familia. Desde el punto de vista judicial ha sido una experiencia que ha marcado en algunos momentos y me ha hecho crecer para de esta forma contribuir a resolver estos conflictos en el trabajo de persuasión con los representantes legales que al final vienen a resolver, a enriquecer la parte del desarrollo armónico integral del niño. La Federación ha tenido un papel fundamental desde sus inicios, ya que a través de la Casa de Orientación a la Mujer y a la Familia nosotros les damos seguimiento a los casos que se atienden en el tribunal. He participado junto al tribunal en casos y conflictos de familia donde ya no es, donde ya radica problemas de guardia y cuidado, de comunicación y ahí pues me ha tocado hacer un dictamen técnico. Nuestras intervenciones contribuyen a que ellos puedan tomar las decisiones más justas porque le aportamos los elementos desde la comunidad, la familia y las propias necesidades del niño porque también les exploramos a ellos. Su aporte no solo conlleva la solución más apropiada para las partes, sino que logra impregnar en los profesionales del derecho experiencias para un mejor desempeño. Nos contribuye a que el juez realice una mejor conciliación en ese acto judicial importante que es llegar a acuerdos y también el equipo juega un papel importantísimo en la ejecución de las resoluciones judiciales. También nos asisten con técnicas en las exploraciones de estos menores. En los tribunales municipales de Granma los asuntos de familia representan un 70% del total de los procesos judiciales. Entre los más recurrentes figuran los divorcios, la determinación de guardia y cuidado y el régimen de comunicación. En la provincia durante el 2020 los equipos han intervenido en más de un centenar de casos resueltos. En la mayoría de los casos que se resuelven y los que no se resuelven, nosotros en la propia comunidad le asignamos una trabajadora social para darle la atención y el seguimiento desde la base, desde la comunidad. No es solamente lo que aportamos, es lo que también el tribunal nos aporta a nosotros porque nos ha capacitado. Conocemos aristas diferentes para el trabajo, que nos sirve para la experiencia, para el trabajo diario, para las acciones comunitarias, incluso para la propia familia. Realizar un reconocimiento a esta labor tan importante, tan necesaria que tiene el equipo técnico asesor de Bayamo y de todos los municipios de la provincia, porque ellos han contribuido a que la mayoría de los procesos se resuelvan con el consentimiento de las partes, que han llegado a acuerdos y eso tiene una trascendencia en la sociedad. Con la aspiración de llevar a feliz término cada caso, el acompañamiento del equipo técnico asesor multidisciplinario es vital y en Cuba se reconoce la eficacia de su labor en la impartición de justicia. Susel Domínguez, en directo.